Hola a todos, les quiero platicar sobre mi experiencia en esta pista, en la pista Autopia Olini, Itapalapa. Es una oportunidad increíble para hacer deporte porque sabemos que a veces las circunstancias no son tan accesibles, pero es una oportunidad increíble para que ustedes puedan disfrutar del hielo, sentirlo, saber cómo se siente la nieve y disfrutar de un espacio seguro, con contacto con la naturaleza y que además tiene muchísimo ambiente.